Nos preguntábamos sobre los retos que tiene la comunidad LGTBI, no solo en nuestras sociedades que son tan conservadoras, sino también dentro de las iglesias, una de las principales instituciones responsables de los discursos estigmatizantes contra las disidencias sexuales. ¿Pero deben las personas renunciar a su fe por amar diferente? El proyecto es muy personal, por eso el nombre de La Mechuda nace desgraciadamente por mi misma experiencia de trauma religioso, de abuso, que en realidad no se toca mucho el tema de lo que es el trauma religioso y la violencia religiosa, y viene de mi experiencia de cómo una mujer en ese momento adolescente no heterosexual transitó el descubrir de su sexualidad y orientación sexual bajo el contexto, en mi caso, cristiano evangélico. Entonces nace de esa necesidad de poder entablar conversaciones sobre la intersección entre la religión y la sexualidad, no normativa. Yo inicié incluso hablando de inclusión. Mis primeros videos menciono la palabra inclusión, pero uno va creciendo y uno va aprendiendo. Entonces ya al final de mis videos, ya el último contenido que he creado, yo decido dejar de usar la palabra inclusión porque eso te estaría diciendo que no hay cristianos LGBT y la iglesia tiene que incluirlo, como dejarlos participar cuando la realidad de otra ya existe, o sea, ya están ahí. Ya sea que lo digan o no, ya hay gente en los diferentes puestos que pueden existir en una iglesia, desde un coro, hasta un liderazgo, hasta una prédica, hasta, no sé, maestro o maestro de escuela dominical, cualquier puesto o servicio que haya dentro de la iglesia ya existen. Entonces se opta más por la palabra affirming en inglés, pero es afirmar tu sexualidad, no incluirte. Entonces es la afirmación LGBT de no escudarte, porque también hay muchas iglesias que dicen como, sí, nosotros incluimos a la comunidad LGBT, pueden venir, pero pueden venir de una perspectiva de, sos pecador, todos somos pecadores. Obviamente también los promiscuos, borrachos y drogadictos, porque obviamente son los ejemplos favoritos de todo cristiano, drogadictos, borrachos y promiscuos, pueden venir a la iglesia, así como la comunidad LGBT. El punto es afirmarte que, ok, si participo en tu iglesia, puedo ser líder, puedo enseñar, puedo llevar a mi pareja, me puedo casar, esos son otros 100 pesos que no, ahí ya no te incluyo. De hecho la misma iglesia, nos vamos al catolicismo, toma como tres pilares, que es la escritura, pero también es la tradición y la experiencia. Entonces, la escritura, que también hoy en día tuvo su proceso, ¿verdad?, de que el libro es canon y que el libro no es canon. Después la tradición, que eso todavía es más tinte humano de todos los textos que a veces se contradicen, porque existen contradicciones. La tradición, ¿qué eligió básicamente? ¿Qué es lo que históricamente la iglesia ha creído? Y la experiencia es que en teoría, lo que dice el texto, lo que la tradición me dice, debería de ser bueno, debería de traer frutos positivos, esa es la experiencia. Entonces, cuando uno lee los textos, lo que dice la comunidad LGBT, o puede ser católica, es como, primero el texto está viciado, no es lo que dice, realmente las traducciones están mal. Porque es tradición, no quiere decirte que no pueda cambiar. Y sobre todo lo que se basa más es la experiencia. Si esto fuera bueno, no causaría sufrimiento, depresión, odio hacia uno mismo, suicidio. Si esto de verdad fuera palabra de Dios y fuera espiritualmente bueno, no tendría este efecto tan horrible en la psiquis, en las emociones, en el cuerpo de las personas que intentan. Porque yo siempre digo que la comunidad LGBT cristiana, para mí son la gente como de más fe, porque es como, no tenés que creer en esto que te está rechazando, no tenés que. Y deciden hacerlo, porque creen. Si se están creando más grupos, están instalándose más conversaciones. Creo que obviamente ayuda mucho el contexto de la globalización tecnológico. Mucha gente se apoya en estos grupos virtuales. Tengo mucha gente que me escribe de Nicaragua. Es como, sí, presencialmente es muy inseguro, pero podemos tener una videollamada. Nos reunimos virtualmente o encontrás comunidades virtuales. Creo que eso ha ayudado mucho. Sigo recibiendo mensajes. Así como hay gente muy negativa que te insulta y te dice hasta lo que te vas a morir y es muy creativa en sus insultos, porque hay mucha necesidad y la mayoría de creaciones son como muy jóvenes, como adolescentes o jóvenes no más de 22, por ahí, que me escriben un montón, un montón. Entonces creo que obviamente la necesidad todavía está y la visibilización de esta problemática es muy importante. y la visibilización de la vida de los grupos virtuales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!